Soy Melisandrea Gómez Castañeda, autora del libro Augurios de Lluvia, editado por Siete Gatos. Bienvenidos a este espacio de la Cámara del Libro. La llaman soledad de la montaña. Cada vez que canta se sabe que va a llover. Mi madrina lo escogió porque la cola prolongada del traje acentuaba mis piernas. Les conté que su tío y su mamá resbalaban carritos de juguete desde mis rodillas cuando eran pequeños. Siempre he tenido unas piernas larguísimas, divagaba Acue, pero nosotras insistíamos en seguir con la historia. ¿Por qué no podemos usar el vestido de ave cantadora? Continuaba yo.